Música ¿Puedo decir que no? No, eso es muy bonito. ¿Vale? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Vale? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Por qué cayó? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Horólo! ¡Me asustó! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Masas! ¡Aaay, esta fijada. No! ¿O qué no estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ...y... ¡Ay, ay! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? hoy laenden. ¿Te ves ticho? Se wie, se me uploading. Me escucha todo. Yo, digo ¿ manuscritos así o me llevó? ¿ used? No hago nada, o miami. ¿No cause ¿por qué? ¿ 채 un buen abrazo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.